¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 M-u-m-k, it's a funky feeling M-u-m-k, it's a funky feeling They got the funky feeling They got the funky feeling They called the funky heroes ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo pa' abajo, vivo tanto el sueño Tu paso el trabajo, pareces moreno Pero no ha despilado, me deja buscar el cielo Me dejo abajo, me dejaste fluir A mi por si no encontramos Bájelo con donde por si acaso Dime si te acuerdas del pasado No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, te ríjate Si no me despidas, me pasa otra vez Te ríjate lejos, que sin madurez Cuando yo te dije que te padezco en el cielo Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Mami, mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo No conté el suelo, me pasa el trabajo Pareces moreno, pero no ha despilado Me dejo hasta el cielo y me dejo abajo Y no soy el mismo dejante Que tú conociste, no era tan importante Ahora tú andas lucida, ¿por qué estás tan distante? Si tú me conociste, desde que era muy infante Piedad a la vuelta, el mundo buscando Lo que tú me dices, mami, sigo esperando Que caiga del cielo pa' mí, que estoy volando Y solo tú ganas pa' mí, que te cojo Lo que tú me dices, mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Lo que tú me dices, mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!